Así que volvamos adelante. Aquel que es cristiano, es decir, el hombre consciente de sí mismo, el hombre que es cristiano y lo quiere ser. Pues este hombre, al ser bautizado, ha inaugurado ya no el caminar desde el primer nacimiento, sino ha inaugurado ya la advención del segundo nacimiento. Ya estamos en la dimensión de la otra parte, y por esto digo que la entrada en la muerte, la muerte no es más que, digamos, la apariencia, en realidad no muere aquel que cree, el que cree en mí, no morirá. No sucede nada cuando uno muere, sino que uno se muere y en aquel momento estalla la eternidad, ya empezada totalmente en el sacramento del bautismo. Oh, volviendo el 7 al 6, pero con la Eucaristía, todo está comenzado, significa también, en la Eucaristía ahora, que es el sacramento de todos los sacramentos, significa que todo aquello, vuelvo atrás y verán lo que es la mitología. Las mitologías antiguas, ya vieron el hombre primitivo, nuestro abuelo, que intuyó, como digo, desde lejos, estas maravillas, y las, a fuerza de siglos, logró decirlas en mitos, el hombre intuyó que, en realidad, hay unos puntos fundamentales en la vida, en la vida, en la vida humana, sin más, ¿no? No cristiana ni nada, en la vida humana. ¿Qué son? Nacer, amar o procrear y morir, es evidente. Hay otros puntos ya más secundarios, como puede ser, por ejemplo, yo qué sé, la entrada en la vida social, la iniciación de los quince, la pubertad, por ejemplo, etcétera. Pero simplifiquemos y cojamos los tres puntos esenciales. Nacer, hacer el amor, amar y morir. Son tres puntos que la mitología considera súper sagrados. Todas las mitologías del mundo tienen ritos solemnísimos para el nacimiento, nosotros tenemos el bautismo, por ejemplo, o la fiesta del nacimiento. El amor, el amor que puede confundirse con la alimentación, de esto voy a hablar ahora justamente, el amor y la alimentación es sacratísimo en el cristianismo, es un sacramento, el del amor, y el morir, que también el cristianismo tiene un sacramento, es curioso, el bautismo sería para nosotros, bautismo, matrimonio, extrema unción, o entrada en la eternidad. Bien, pues el hombre viejo ya intuyó que esto tiene una curiosa, cuando uno nace, sucede algo más que no es nacer, es decir, más allá del nacer sucede algo. Cuando uno ama, algo sucede que no es el amar solo. Y cuando uno muere, qué curioso, nosotros que dudamos tanto de lo que pase, cuando uno muere, algo sucede que no es justamente el morir. Eso lo vieron hace un millón y medio de años, que sepamos, los hombres. Y eran tontos perdidos, en comparación con nosotros, modestia aparte. Sí, no podían pensar, tenían cultura, tenían formación. Cazaban, hacían el amor y se morían. Lo de cazar, cuando había suerte. Bueno, entonces, ya vieron que nacer, hacer el amor o alimentarse, y morir. Y por otra parte, intuyeron, qué curioso, que estas tres cosas son de tal dimensión que son de la responsabilidad de cada uno, es decir, suceden en la soledad. Son insustituibles en cuanto a la parte que le toca a cada uno. Cuando nace, nace uno, hombre, a ver, ¿quién nace? Uno. Cuando uno ama, pues ama. Esto no te lo pueden imponer. O amas o no amas. Ama. Hombre, si haces el amor y no amas, no haces el amor, haces otra cosa. Esto debería quedar claro para nuestros tiempos. Pero si uno ama, ama. Y esto es propio de cada uno. Cada uno ama a su manera, solitariamente, en sus profundidades. Y cuando uno muere, también muere solo, como cuando nació. Qué curioso, ¿verdad? Pero por otra parte, fíjense, el hombre primitivo vio que ahí está el hombre entero. Nace y nace él. No nace nadie más. Aunque sean gemelos, nace él. Cada uno de ellos, nace él. Cuando hace el amor o cuando se alimenta, se alimenta él o hace el amor él, pero él. Y cuando muere, muere él. Pero por otra parte, también vieron, ahora vean el sacramento aquí atrás, que estas tres grandes situaciones, hitos, de la vida humana, que son de profundidad personal, cuando uno pone su propio ser en cada uno de ellos, son los tres actos de la vida, más propios de cada uno, digamos, más solitarios, pero que a la vez no pueden ser hechos nunca en solitario. Nadie nace de nadie. Nadie ama sin alguien. Y nadie se muere solo. Esto faltaría explicarlo, pero es muy verdad. Se muere uno muy solo, muy adentro de sí mismo. Pero solo, no. Si muriera solo, se moriría el toro. Sí, sí. Lo que hace que no muramos solos es lo que nos adviene en la muerte y en lo que nos acompaña. De esto no sabemos mucho, pero habría que saberlo. No me toca explicarlo este año. Así que, los que quieran, que se apunten a otro curso. Pero saquemos las consecuencias y veamos qué maravilla. Estoy hablando de hombres primitivos. Los tres grandes hitos de la vida humana son nacer, hacer el amor y morir. Estos tres hitos son de profundidad humana. Si no ponen lo tuyo, hijo mío, esto se pierde todo. Mil personas no pueden nacer por ti. Mil personas no pueden hacer el amor por ti. Mil personas no pueden morirse por ti. Bueno, por ti y en favor tuyo, sí. Pero por ti, en tu lugar, no. Pero, sin embargo, esto que es tan solitario y tan tuyo, necesitas a los demás para hacerlo. Para nacer, necesitas, por lo menos, a tus padres. Y si viene complicado, comadrona y ginecólogo y muchas cosas más. Nadie nace solo. Segundo, nadie se alimenta o hace el amor solo. Nadie, nadie. Lo de alimentarse, estamos emocionados, sobre todo hoy en día. El alimento lo necesitamos entre todos. Y nadie se muere solo. Qué bien, ¿verdad? Pues aquí está esto. ¿Ves? Todo está comenzado y el camino de este comienzo se hace siempre en comunidad. Por esto, en el bautismo, el segundo nacimiento, el renacimiento, nadie nace solo. Sin la fe de la iglesia, el bautismo es inválido. Nadie comulga solo. Sin el esfuerzo del pan y la comunidad vibrante en la transubstanciación, no hay comunión. Y nadie muere solo. En cuanto a sacramentos, el sacramento de la extrema unción tiene una importancia radical en el acompañamiento del difunto. El muerto, si ha vivido un poco así cuando muere, puede perderse. Si no tiene un buen mapa, y el mapa se compra aquí, aquí, no aquí, aquí, en esta vida, y el mapa se compra. Si no has comprado un buen mapa, es decir, si no has situado y has empezado a tantear los caminos de después de la muerte que son amar, ser útil, sonreír, tener esperanza, saber que eres trascendental, etc. Si no te has comprado este mapa, cuando te mueres, no, no conozco nada. ¿Qué es esto? ¿Y cómo hablan aquí? Pero aquí no hay, pero aquí no puedo yo untar, no, aquí no untan, pero no podría yo dar un millón, aquí los millones, pero no podría yo. Entonces uno puede morir y quedarse desamparado. Y este es el papel de los que creen y le aman, acompañarle con velas para hacerle luz, con oraciones para empujar para allá, ayudarle a acabar de nacer como el ginecolgo, tirar de él o invocar a San Miguel, lo sabían los medievales del siglo no, los San Miguel Psicopompos. Hay un especialista en las rutas de montaña de la otra parte, muy desconocidas, y es San Miguel, pues rogarle a San Miguel que coja del alma, coja de la mano el alma que se va y la lleve por buen camino por los Pirineos que son muy largos y muy difíciles y llenos de gente que dispara, pues eso, eso, ayuda. Ve como nadie se puede morir solo, por eso la iglesia inventó las oraciones y por esto justamente la invocación de la iglesia medieval que hoy a veces se dice pero se dice mal y debería repetirse más, es aquella de Im Paradisum de Ducante Angeli. Tú que te vas, que encuentres ángeles que te lleven al paraíso, que son los especialistas, no sea que tú te pierdas, sobre todo si has llevado una vida de espaldas a estas cosas, te puedes perder, los de aquí que te acompañan justamente por la fe, te acompañan hasta donde pueden, hasta la frontera, más allá no pueden, pero ¿cuándo te dejan ya en la frontera? y ahora hijo mío que te recojan los ángeles y te lleven al paraíso.